¿Qué es el daño patrimonial? El daño patrimonial en 2014 por irregularidades de acuerdo con datos preliminares podría ascender a esa cifra. Habla incluso de que hay otros 40.702 millones de pesos que quedan por aclarar, es decir, que los gobiernos o las instituciones no han aportado los elementos suficientes como para comprobar que se hicieron bien los contratos o que las obras están realizadas, etc. Señala, por ejemplo, que una de las secretarías que más tranzas ha cometido es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Qué raro, ¿verdad? Estaba otorgando contratos a diestra y siniestra, inflando presupuestos, robando dinero. Estamos hablando solamente del 2014. Después, pues, habla de gobiernos estatales y ustedes, pues, ya se imaginarán cuál es el gobierno más rata de este México, del PRI. Sí, sí, efectivamente, el de Veracruz. El de Veracruz es el gobierno más rata. Después, el de Michoacán, cuando estaba en ese entonces, 2014, el viejito decrépito Fausto Vallejo, que qué bueno que ya se va a morir porque se está pudriendo. El otro rata, igual que Peña Nieto, el gobierno de Jalisco, Aristóteles Sandoval, seguido de otro ladrón, Herubiel Ávila Villegas. Están hablando de 70 mil millones de pesos, nada más en un año, faltan 40 mil por aclarar, así es que podría ascender el monto a 110 mil millones de pesos, pero sabemos que algunas de sus tranzas, pues, las pudieron tapar, entonces la cifra tiene que ser mucho más alta. De ese tamaño es el boquete que le hacen estos ladrones a las finanzas en México. Es de tus impuestos, eh, o sea, no se lo roban entre ellos, no es dinero de ellos. Así regresó el PRI a la presidencia, imagínense, 2013, 2014 y 2015 han tenido tres años para robar estas cantidades. Lo que taparon, lo que presentan, lo que no han podido comprobar, a cuánto asciende el desfalco entre gobiernos estatales, municipales, el gobierno federal. ¿A cuánto asciende? ¿Cuánto se han robado? ¿Se dan cuenta por qué no hay avances en México? Estos cabrones llegan a eso, a robar. No llegan a gobernar, llegan a ver de dónde pueden sacar dinero, de la forma en que sea. Y recordemos que la auditoría, pues es dependiente también del gobierno, entonces, pues no está reportando todo lo que tendría que reportar, porque entonces sí, la cifra se podría incrementar quién sabe cuántas veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!